Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia, santo, santo es nuestro Dios. Muy buenos días, bienvenidos a su programa católico de bendición, aprendiendo y viviendo la fe, este sábado de bendición, Telemundo 6 y media, yo soy el diácono Fernando. Muy buenos días, Aurora Delgado, y quédense con nosotros porque ahora es doble programa a las 10 y media. Muy buenos días, te saluda tu hermana Marilena Larios, y un saludo muy especial para la señora María Morales, que en el Congreso Carismático nos envió un saludo, nos solicitó por el programa. María Morales. Muy bien, muchísimas gracias, gracias hermano en Cristo, gracias Aurora, este es un programa de bendición, y estamos en sábado, como decía la hijada, son dos programas, 6 y media y 10 y media, para que no se vayan a quitarle la televisión y nos esperan. Bueno, y ahora sí vamos a empezar este sábado de bendición con una oracióncita, así que oremos. Dios Padre de amor y de misericordia, te agradecemos infinitamente por este sábado de bendición y de gloria, por este sábado que siempre celebramos a María Santísima como el preludio de la venida de Cristo, del domingo de la resurrección, del sol que nace en medio de nosotros, de la luz que viene y disipa todas las tinieblas. Te pedimos de manera muy especial, Señor, que siga trabajando en esa reforma migratoria, para todos nuestros hermanos indocumentados, te pedimos por las necesidades de cada uno de los televidentes, de sus familiares, y las personas que nos han pedido oración, de manera muy especial por el niñito Edian, que se siga recuperando también. También, Señor, te pedimos de manera muy especial por la familia de Edna, por su esposo, su familia, en este tiempo que la entregan al Señor, que les dé fuerza para seguir adelante, y por todos los difuntos de nuestra comunidad, los familiares de los difuntos de nuestra comunidad, por todos los jovencitos y todas las familias. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive Reina, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Gracias, hermanos. Qué increíble. Es sábado de bendición, Telemundo, queridos hermanos. Paz a la voz, y ahora sí, vamos a empezar con una alabanza para dar gracias al Señor. ¿Quién nos toca este día sábado, Marielita? Tenemos al Grupo La Fe. Grupo La Fe. Aquí está con nosotros Grupo La Fe. Si quieres conocer Los colores más bellos Ver el agua correr Y oír cantar Y oír cantar Malave azul Necesitas beber Del mar al día El agua viva Donde brota el amor Donde nace la flor Él va a seguir un dolor El agua señirá un dolor Música Si tú quieres saber Cómo son esas dores Cómo es el cantar Del ave azul Y aquel lugar Todo esto añalarás Al escalar Esa montaña Donde brote la luz Donde nace la flor Donde más bello color Muchísimas gracias Grupo La Fe Gracias hermanos por quedarse con nosotros Agradecemos infinitamente El amor y el cariño que nos brindan Y gracias que nos permiten llegar a sus hogares también Y ahora si viene lo lindo del sábado La Palabra de Dios Así que ¿A quién tenemos este sábado? Pues en esta mañana de sábado tenemos la primera lectura La encontramos en el libro del Apocalipsis Capítulo 11 Versículos del 4 al 12 Estos son los dos olivos Y las dos lámparas que están Ante el dueño de la tierra Si alguien intenta hacerles mal Saldrá de su boca fuego Y devorará a sus enemigos Así perecerá el que intente maltratarlos Tienen poder para cerrar el cielo Y que no caiga lluvia Mientras dure su misión profética Tienen también poder Para convertir las aguas en sangre Y castigar la tierra con toda clase de plagas Siempre que quieran Cuando haya concluido su testimonio La bestia que sube del abismo Les hará la guerra Los vencerá y los matará Ahora sus cadáveres están tendidos en la plaza de la gran ciudad Que los creyentes llaman Sodoma O Egipto En la que también su Señor fue crucificado Y durante tres días y medio Gente de todos los pueblos Razas, lenguas y naciones Contemplan sus cadáveres Pues no está permitido sepultarlos Los habitantes de la tierra se alegran Y se felicitan por ello Y se intercambian regalos Porque estos dos profetas Eran para ellos un tormento Pero pasado los tres días y medio Un espíritu de vida procedente de Dios Entró en ellos y se pusieron de pie Lo que provocó gran espanto entre los que miraban Entonces una voz poderosa Les gritó desde el cielo Suban Y subieron al cielo en medio de la nube A la vista de sus enemigos Hermanos Esta es palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Y es la persecución Es la persecución Aquí es los dos olivos y las dos lámparas Nos habla acerca de los profetas Los dos lámparas eran Pedro y Pablo Y ese del martirio que sufrieron ellos En la gran ciudad de Roma Y dice que también nos habla Que los dos olivos Que tenían el poder para abrir el cielo Era el profeta Elías Elías, claro Se refería al profeta Elías Entonces como el apocalipsis Pues son lecturas No muy sencillas de interpretar Y luego de una manera también les daba Les estaba dando ya una idea De la persecución que iban a llevar Y como la iglesia iba a ser perseguida Pero nos da siempre esa esperanza De que dice Al tercer día Resucitarán Así como resucitó Cristo Y serán llevados al cielo En medio de una nube Lo que no leemos Y lo vamos a leer después Seguramente mañana o el lunes Va a ser de que ¿Qué pasó a los que se quedaron? ¿Verdad? Porque viene justamente Porque cuando una persona desea mal A otra persona Tarde o temprano Esos malos deseos También le van a llegar a uno Le van a amargar la vida A la persona también Sí, y de hecho Pues aquí también nos habla De todos esos que quedaron tendidos Eran también los romanos Que fue una gran guerra Allí en contra de ellos Y como el imperio Se destruyó Sí, se derrumbó Se derrumbó completamente Wow Bueno, entonces ahora sí Vamos al salmo A ver qué nos dice el salmo Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor roja mía Oh Dios Oh Dios, quiero cantarte un canto nuevo Y tocar para ti en la lira de diez cuerdas A ti que das a los reyes de la victoria Que salvas a David Tu servidor de la espada que mata Bendito sea el Señor roja mía Wow Fíjate que lindo también igual Nos da ese preludio De que cuando hay la guerra La persecución La mejor Donde mejor puede una fallección Es en el Señor Bendito el Señor roja mía Roja mía mía Evaluarte ¿Verdad? Qué precioso Qué precioso Fíjate que una de las cosas que también Muchos dicen ¿Verdad? Dicen que lo que falta Dicen cuando sepas bien En los últimos tiempos Será la persecución a la iglesia Sí Y yo pienso que este día La iglesia La iglesia católica está siendo perseguida Pero fíjate No de una manera Bueno, es violenta en un sentido Pero no de una manera así muy visible La persecución grande Es de que mucho católico Está dejando su iglesia Por las cosas mundanas Por las cosas ¿Verdad? De afuera O sea, se vuelve más importante Lo material Que lo espiritual O sea, es como dice Se está volviendo un secularismo Que se está olvidando uno completamente De las cosas de Dios Y ese es uno de los ataques grandes Que tenemos como iglesia ¿Verdad? Antes era mucha gente Si iba a otras sectas Pero ahora ni siquiera a otras sectas Pero se están Alejando La falta de fe Precisamente por eso El Papa Benedicto XVI Ha nombrado este año El año de la fe ¿Verdad? Por el Espíritu Santo Por guiarse del Espíritu Santo Le dijo Necesitamos hacer algo Para que nuestra iglesia Vuelva a atraer a sus cristianos Sí, sí, sí Y esa es nuestra labor Y así que este año Queridos hermanos Pues les invitamos a que A que tomen este llamado A renovar nuestra fe De una manera preciosa Personal Y como comunidad Porque qué regalo más grande Nos dejaron nuestros antepasados Qué regalo tan lindo Podemos dejar para las nuevas generaciones Esta tradición apostólica De la cual Por eso también es bien importante que uno asista pues a las comunidades Yo siempre recalco eso de que asisten a las comunidades Porque ahí es donde también podemos aprender un poquito más de lo que es la palabra De Dios Más aparte este programa ¿Verdad? Que nos da la enseñanza Entonces ahí es donde vamos a refortalecer un poquito más nuestra fe ¿Verdad? Porque vamos a tener conocimiento Este Hay muchas comunidades en el Valle de Cochera Donde las personas se pueden involucrar ¿Verdad? Entonces digamos han salido muchos nuevos hermanos misioneros también Que se involucren en alguna comunidad Eclesial de base para que sigan aprendiendo ¿Verdad? Sí, que sigamos aprendiendo Sí, claro Y este Y más que nada ¿Verdad? Como decimos Porque a veces si nuestra fe está un poco débil Es cuando Por cualquier cosita que alguien nos haga sentir mal Ah, ya no voy a misa Ah no, porque el padre me hizo sentir mal Ya no voy a ir Pero no estamos siguiendo ni a los hermanos que están en la iglesia Ni al sacerdote A nadie más que a Dios A Cristo Es el único ¿Verdad? Entonces digamos Hay que refortalecer nuestra fe Para seguir recuperando a esas personas que se han separado de nuestra iglesia católica Muy bien Bueno, ahora nos preparémonos para el evangelio Preparemos para el evangelio Y ahora sí Este Estamos La fe Nos está ayudando Para una alabanza Para prepararnos al evangelio El amor Nunca pasará El amor nunca pasará No hay nada más perfecto que el amor El amor nunca pasará Porque Dios es amor Porque Dios es amor El amor es comprensivo Es servicio No tiene envidias No hay nada más perfecto que el amor El amor nunca pasará El amor nunca pasará No hay nada más perfecto que el amor No hay nada menos que el amor No hay nada más perfecto que el amor No hay nada más perfecto que el amor No hay nada más perfecto del amor El amor nunca pasará Porque Dios es amor El amor nunca pasará No hay nada más perfecto del amor El amor nunca pasará Porque Dios es amor El amor perdona siempre Sin un rector De todo pensar Se olvidará Muchísimas gracias Grupo La Fe y ahora sí queridos hermanos nos preparamos para el evangelio en este sábado de bendición y la aclamación dice Aleluya 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 El Salvador Jesucristo ha destruido la muerte y ha traído la luz por medio del evangelio Aleluya 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 El Salvador Jesucristo ha destruido la luz por medio del evangelio Aleluya 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 Se casó el primero y murió sin tener hijos El segundo y el tercero se casaron después con la viuda y así los siete pues todos murieron sin dejar hijos Finalmente murió también la mujer Si hay resurrección ¿De cuál de ellos será esposa esta mujer? Puesto que los siete la tuvieron Jesús le respondió Los hombres y mujeres de este mundo se casan Pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar entre los muertos ya no tomarán marido ni esposa Además ya no puede morir Si sino que son como ángeles son también hijos de Dios por haber nacido de la resurrección En cuanto a saber si los muertos resucitan El mismo José lo dio a entender en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob Él no es Dios de muertos sino de vivos y todos viven por él Hermanos y hermanas palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Wow que tal si los muertos no resucitan Así que es una de las cosas a veces no es que nomás se duermen no Decía Pablo si los muertos no resucitan en vano en nuestra fe en vano en nuestro trabajo Claro que si el Señor es las primicias Las primicias si Cristo fue la primicia y todos los demás Ahí ya no tenemos que esperarnos al fin del mundo para experimentar la resurrección Porque el Señor es el camino a la verdad y la vida ¡Gracias! 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 él, creo yo, pues uno de sus grandes sueños, claro, era edificar el edificio. Pero, ¿para qué edificar el edificio? ¿Para qué tener un centro misionero? ¿Cuál era la razón, según yo tengo entendido? Esa pregunta está muy buena porque, en primer lugar, nosotros estuvimos dando pláticas prematrimoniales como por veintiséis, veintisiete años por ahí. No había quien las diera. Cayo Salinas, Irma Salinas, ella y yo, éramos los que andábamos en Indio, en todas partes dando las pláticas. Y ahí era cuando a veces, era cuando decían los, cuando no iba, dijo, un día no fui, no sé qué, se me atravesó por ahí y le dije, no, no vino el de los chistes, y le dije, bueno, le dije, al otro les cuento uno doble. La idea de él era tener ese centro para, no más eso, tener también de los alcohólicos anónimos, a la TIN, a la NON, otros, muchos más que hay ahí en el centro. Nosotros, yo me salí porque una ocasión le dije, padre, le dije, yo ya no puedo, me dije, ya, un día que estaba, antes se desvelaba uno mucho en los encuentros, mucho. Había Daniel Salazar, le decíamos, el gallito, y una vez me estaba acomodando, y yo, para ver, le dije, a ver si quiero duermo unos diez minutos, y no, entra el Daniel Salazar, quí, 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 y dije, ay, gallito, me van a ganar de torcerte. Pero, ya de entonces le dije, yo, yo creo que me voy a retirar, y luego le decía, me decía Rafael, padre José, es la cosa, Rafael, dijo, ya les enseñamos el camino. Era él lo que quería, este, ahorita no, ahorita el programa, pues está muy bien, yo, luego el otro día me trajo, pita, mi hija, papi, dijo, voy a dar una plática, pues no, dijo, soy auxiliar, dije, a ver, ¿cuál va a ser? Dijo, ya nos las dan escritas, mire, agarré una que yo di como seis veces en el programa misionero, no, pues no se pasía nada, la que yo escribía, estaba muy bonita, su plática, muy bien hecha, y ahorita ya nomás ahí le corrigen alguna palabra o algo y la estudian y ya, y no hay con que, este no pudo, este no supo, en fin, estuvo muy bien eso, a mí sí me gustó la idea. Y, pues, por lo regular, yo creo que el padre, es, su sueño fue el centro. Hacer el centro. Sí. Para evangelizar, decía Goyita, para evangelizar, pero evangelizar a quién, cuál era, cuál era el objetivo, ¿alcanzar a quién? No, él de todo el valle, él quería que todo el valle fuera misionero. Sí, el objetivo, pues, era, como decía él, y que, este, Cristo, sí, Cristo, él siempre era su, él siempre decía, su ideal, que todos conocieran a Cristo, dar a conocer a Cristo, y él, y él, este, nos da gusto que alcanzó a él a ver, y nos daba tanto, cuando iba ya vestido, y luego entre los, lo verde, y cuando íbamos para arriba, a ver a la Virgen, porque cuando estaba haciendo en el encuentro, que íbamos, subíamos todo el equipo, y se veía a él, su rostro. ¿Quién vive? y a su nombre y a su pueblo con el Dios a ver una fuertecita a todos ¡Gózame que se toque, hermanos! ¡Un grito de familia a los cristianos! ¡Un grito de la familia! ¡Un grito de la familia fuerte! ¡Y como dice Dios! ¡El poder! ¡El poder de mi amor! ¡El poder de San Juan de Espíritu! Bueno, muchísimas gracias Con poder Nos vamos a despedir por ahorita pero queridos hermanos, acuérdense que en tres horas diez y media aquí estamos por este mismo canal para continuar con este sábado de bendición así que llamen a todos con atención y este día sábado a querida hermana en Cristo ¿A quién te gustaría que escuchemos este sábado en la meditación? Mira, pues a mí me gustó mucho el tema del padre del padre Antonio Sí, 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 muy interesante él nos dio tres temas en el Congreso ¿verdad? pero pues aquí el programa es corto pero vamos a tratar de ponerlo más importante si desean el programa completo lo vamos a tener a la venta con Margarita en la librería católica ya lo vamos a tener también y también este primeramente Dios en todos los grupos de oración cuando haya algún grupo de oración también ya los queremos para que lo tengan y puedan revivir este día pero mientras tanto por ahora pues con mucho ánimo ahí con Margarita en librería católica al frente de la feria ahí donde está Malta Fotografía así que ahí los espera también tienen todo tienen todo todo ahí también bueno muchísimas gracias gracias mi hermana en Cristo gracias querido hermano y gracias hermano y todo esto lo deseamos porque Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno todo el tiempo y también es grande nos miramos diez y media no se vayan aquí nos esperamos esta es la noche en que todos los que creen en Jesús son arrancados de sus pecados se agregan a los santos de Dios esta es la noche en que rodas las cadenas de la muerte Cristo asciende desde el abismo Cristo resucitó conmigo Aleluya 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 Señor les bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo